Queremos marcar una diferencia positiva en las comunidades donde estamos presentes, ayudando a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. La iniciativa con Junaev es un ejemplo concreto de este compromiso que permite a los más de 600.000 estudiantes, beneficiarios de esta beca, que viven, trabajan o asisten a clases cerca de nuestras tiendas, a hacer un mejor uso de su dinero, accediendo a un gran surtido de productos a precios bajos. Estamos conscientes de que nuestro rol va mucho más allá de solo abastecer a nuestros clientes, por lo que sumarnos a este proyecto reafirma nuestro compromiso como agentes de cambio social. Nos parece fantástico porque es muy bueno tener otra opción, más como Walmart, que tiene mucha variedad de productos, y aparte precios súper económicos, así que es muy bueno, a mí me encanta. Sumo las palabras, en verdad es genial poder tener un lugar más para poder acercarme a mis compras y que sea más práctico, donde tenemos que recorrer medio Santiago para poder llegar a estos descuentos.